Bienvenido a otro ejemplo de integración por sustitución. Mirando nuestra integral, observe como tenemos una función compuesta, lo que significa que normalmente le permitimos igualar la función interna, o en este caso la función interna sería x menos 4. Entonces, si dejamos que sea igual a la cantidad de x menos 4, observe que usando esta ecuación, nuestro denominador ahora sería u al quinto. Una vez que te identificamos, necesitamos encontrar el diferencial u para que podamos escribir la integral en términos de u. Entonces el diferencial u es igual a la derivada de x menos 4 con respecto a x veces dx. Bueno, la derivada de x menos 4 sería solo una, y luego multiplicada por dx, por lo que la diferencia u es igual a dx. Así que ahora usando esta ecuación, podríamos realizar nuestra sustitución de dx. Así que ahora vamos a escribir esto en términos de u, sigamos adelante y factoricemos los dos, y tendremos la integral de, y si factorizamos los dos, el numerador es uno. El denominador ahora es u para el quinto, y recuerde, dx es igual a du. Entonces, antes de aplicar la regla de potencia de integración aquí, vamos a cambiar la forma moviéndola al numerador, lo que cambiará el signo del exponente. Entonces ahora tenemos dos veces la integral de u al negativo 5 diferencial u, ahora lo integraremos, dos veces u al negativo 5 más 1 es negativo 4, dividido por 4 negativo más c. Bueno, los 2 y los 4 negativos se simplifican, eso cambió a 1, esto cambia a 2, entonces el coeficiente sería negativo 1 2, entonces tenemos negativo 1 2, recuerde que u es igual a la cantidad x menos 4 al cuarto negativo más c. Sin embargo, vamos a la cabeza y escribamos esto como una fracción. Esto sería negativo 1 dividido por 2, multiplicado por la cantidad x menos 4 hasta la cuarta más c, y si movemos la cantidad x menos 4 hacia abajo al denominador, el exponente de 4 negativos cambia a 4 positivos. Esta sería nuestra función antiderivada usando la sustitución u. Espero que hayas encontrado esto útil.